Continúa el incremento de los asaltos en distintos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta vez cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos desconocidos despocan de una motocicleta a un joven en hecho ocurrido en la urbanización Abreu en esta localidad. Diariamente ciudadanos muestran preocupación al transitar por las calles, pues afirman la inseguridad impera. Hacen llamado a las autoridades para que incremente el patrullaje policial en diversas zonas que se han convertido en tierra de nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.